Vilma Núñez del CENID denuncia que en la isla de Ometepe los agentes de la Policía Nacional han incrementado el asedio contra opositores tras los hechos ocurridos el 20 de abril. La represión no llegó únicamente al procesamiento injusto, arbitrario e ilegal en contra de determinadas personas previos a torturas, malos tratos y todas las situaciones a que fueron sometidos, sino que precisamente las poblaciones enteras de la isla de Ometepe están siendo prácticamente en este mismo momento en que estamos dando esas declaraciones atropellados por el gobierno llamado nuevamente, lo digo, gobierno o desgobierno de Nicaragua. Tres hechos generales que voy a mencionar que incluyen una serie de acciones concretas donde las víctimas tienen nombre y apellido y ubicaciones exactas de su ocurrencia. En primer lugar, hay una situación de pánico producto de la militarización y de la persecución sin discriminación que el gobierno de Nicaragua, a través de sus fuerzas que parecen ejércitos de ocupación, está realizando en la isla de Ometepe, fundamentalmente en contra de los jóvenes. En un número aproximado de unas 150 personas, de 150 jóvenes, se han ido de sus casas, se han ido de los cascos urbanos de las ciudades de esa isla a refugiar o a esconder en la falda del volcán Concepción. Asimismo, Núñez asegura que la presencia policial ha incrementado en otros puntos del país por el aniversario de Tomás Borges. El día de hoy, con motivo de la conmemoración del aniversario de la muerte de Tomás Borges, prácticamente las fuerzas políticas de lo que fue el Frente Sandinista están prácticamente desplegándose en todas las ciudades y están prácticamente invadiendo mentalmente y políticamente a la gente, propagandizando cualquier cantidad de cosas. Pero lo más grave quizás de todo esto, y que no nos hemos percatado, prácticamente es la ocupación como cuartel por parte de las fuerzas, de ocupación de Daniel Ortega en la isla, de un centro de atención a la niñez, que se llama la Casa Materno Infantil. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.